Hoy en CineGital.tv platicamos acerca de qué tipo de cámara necesitamos para hacer streaming. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con José Luis de CineGital.tv y bienvenidos a nuestra serie sobre streaming. Ya la semana pasada habíamos hablado acerca de los destinos principales para hacer streaming, YouTube y Facebook, las características generales de los streams, el tema de la conexión a internet, qué tipo de conexión necesitamos, cómo medir la conexión para ver si nos sirve o no nos sirve para hacer streaming y en qué resolución nos sirve. Y el día de hoy vamos a platicar acerca de qué tipo de cámara necesitamos para hacer streaming. Hay muchísimas dudas sobre qué tipo de cámara me sirve, puedo hacerlo o no con una cámara A o con una cámara B, etcétera. La respuesta simple es prácticamente puedes hacer streaming con cualquier cámara. La cámara que tú quieras te sirve para hacer para hacer streaming. En algunos casos, por ejemplo, podemos utilizar incluso una cámara USB. Aquí está una Logitech C920. Esta es una de las webcams más comunes que se conecta vía USB. Y esta cámara puede ser utilizada para hacer streaming en determinado momento. Evidentemente, nunca nos va a dar la misma calidad que una cámara de video profesional, por obvias razones. Vamos a tener muchos problemas con respecto al audio porque no tenemos una entrada de audio profesional. Sin embargo, la calidad de imagen es buena siempre y cuando iluminemos correctamente. Esta cámara tiene una muy buena calidad de imagen si hay mucha luz. Si no hay suficiente luz, la calidad es bastante mala. Entonces, podemos empezar desde ahí. Podemos utilizar a lo mejor una de estas tomando en cuenta evidentemente todas las limitaciones que tiene. En términos de calidad, en términos de presupuesto, en fin. Podemos utilizar una e incluso hay gente que utiliza dos o hasta tres. Estas se conectan vía USB. Entonces, no necesitamos una tarjeta de captura adicional. La otra de las preguntas generalmente es ¿Puedo utilizar mi GoPro? Y la realidad es que sí. La mayoría de las GoPros tienen algún tipo de salida HDMI que nosotros podemos utilizar sin ningún problema para poder ingestarlo dentro de nuestra computadora. Sin embargo, volvemos al mismo punto. Tiene una serie de limitaciones. La limitante más grande es que el audio de la GoPro generalmente es bastante malo. Entonces, no podemos utilizar el audio de la GoPro como fuente. Y hay un segundo tema que tiene que ver con el ángulo de visión en el caso de la GoPro. Recordemos que la GoPro tiene un gran angular que incluso en la versión tradicional, en la vista tradicional, se ve hasta como ojo de pescado. Entonces, a lo mejor para hacer una toma de ubicación, vamos a suponer que a lo mejor estamos grabando un concierto, ponemos una GoPro en algún punto en alto para hacer una toma angular, puede funcionar. Sin embargo, para cuestiones más generales o específicas, no es práctico porque el ángulo es demasiado, demasiado abierto. Las GoPros nuevas tienen algunos modos adicionales, tienen el modo normal, tienen el modo wide y el modo lineal. El modo lineal pudiera ser el más adecuado para efectos de streaming. Sin embargo, tenemos este mismo tema de la cuestión del audio. Otro de los equipos que podemos utilizar, evidentemente, es una DSLR, siempre y cuando la señal de la salida de la DSLR sea limpia. Muchas cámaras, no sé en particular, esta es una T6i, no sé si la T6i tenga salida limpia. Muchas de las DSLRs no tenían salida limpia. Es decir, en el momento en el que nosotros estábamos grabando, siempre aparecía un puntito rojo en la esquina de la imagen y eso salía a través del cable HDMI. Entonces, nosotros estábamos viendo la imagen a través de un monitor o alguna cuestión por el estilo y estamos viendo siempre ese punto rojo. Ese punto rojo lo va a ver la gente que esté viendo nuestra transmisión en vivo. Entonces, si nosotros podemos sacar la señal limpia de nuestra DSLR, la podemos utilizar sin ningún problema para hacer streaming. Ahora, mismo tema con respecto a la cuestión del audio. La mayoría de los preamplificadores de las DSLRs no es lo suficientemente bueno para audio. Entonces, no es recomendable utilizar el audio de la DSLR para hacer el streaming. ¿Cómo lo podemos suplir? Podemos utilizar a lo mejor la misma suma H4n que seguramente muchos de ustedes utilizan. Si se conecta vía USB a la computadora, nos sirve como una interfaz externa de audio. Entonces, ahí conectamos el micrófono y metemos el audio vía la interfaz a nuestra computadora para tener un audio de mejor calidad. En el caso de otro tipo de cámaras, en particular algunas mirrorless, en este caso la A7 III, la A7S, la GH5, etc. Todas estas tienen la posibilidad de utilizar algún tipo de adaptador, algún tipo de zapata inteligente para poder meter señal profesional de micrófonos. Y de esta forma tendríamos una calidad mejor. Entonces, una cámara como esta, si tenemos el adaptador para poderle conectar a XLR, nos puede funcionar. Recordemos que el audio va en la misma señal que se manda por HDMI. Entonces, la señal que nosotros capturamos de video se mezcla con la señal de audio y eso es lo que entra a nuestra tarjeta de captura, a nuestro switcher, a nuestra tarjeta de captura interna o a nuestro dispositivo de transmisión. Entonces, tenemos que considerar estos puntos para poder hacerlo. Ahora, en lo personal, yo lo que sugiero es obviamente utilizar una cámara de video real, una cámara de video que tenga un lente con un rango de zoom amplio, que tenga buen autoenfoque, que tenga entradas de audio profesional para facilitarnos la vida. Esta es la mejor de las opciones. Obviamente, esta que están viendo aquí en pantalla es una Z150. No necesariamente tiene que ser una Z150, puede ser una X70, puede ser una XA10 de Canon, una Panasonic. En fin, cualquier cámara de estas sin la razón es porque son las que más flexibilidad nos dan. La batería nos dura muchísimo. Normalmente, en muchas de las transmisiones en vivo estamos grabando por horas. Entonces, la batería nos dura mucho. Tienen generalmente buen autoenfoque. Tienen audio profesional. Tenemos un rango de zoom bastante amplio, lo que nos permite jugar con diferentes perspectivas. Entonces, en lo personal, yo me iría por una cámara de video profesional. Una cámara que no hemos mencionado, pero que también podemos utilizar es una cámara de cine digital. A lo mejor una cámara tipo la FS5, FS100, una C100 de Canon. Cualquiera de estas la podemos utilizar también. Nada más que ahí recordemos que tenemos el tema del enfoque. No todas tienen un buen autoenfoque. Entonces, hay que cuidar mucho el tema del enfoque. Y si estamos trabajando en una situación en la que el stream que estemos haciendo tiene mucho movimiento, el enfoque se nos vuelve una pesadilla. Entonces, hay que cuidarlo ahí. Si nuestra cámara tiene un buen sistema de autoenfoque, evidentemente nos sirve sin ningún problema para poder hacer el streaming. Entonces, prácticamente podemos utilizar cualquier tipo de cámara, desde una cámara tan sencilla como una webcam hasta una cámara de cine digital sin mayor problema. Lo que hay que cuidar es, uno, que la salida sea limpia. Obviamente que esta salida sea compatible con el tipo de tarjeta que tengamos. Recordemos que hay dos tipos de salida, HDMI y SDI en el caso de las cámaras profesionales. Si tenemos la mayoría de las cámaras nuevas que tienen SDI, también tienen salida HDMI, porque la mayoría de las tarjetas de captura son HDMI. Si hay SDI, pero son las menos, entonces esto es un factor a considerar. Y el tercer punto es el tema del audio. Les recordamos que vamos a estar manejando esta serie y que queremos saber qué dudas tienen, qué temas quieren que hablemos. Entonces, les pido, porfa, que todos los comentarios, las sugerencias, las pongan aquí abajo de nuestro video. Vamos a leer todo para intentar generar todo el contenido posible. Intentaremos cubrir desde las soluciones más sencillas hasta soluciones más sofisticadas utilizando hardware, utilizando switchers, en fin, para poder cubrir todos los aspectos de streaming independientemente de presupuesto. Pues si tienen alguna duda o algún comentario, por favor, visiten la página de www.cinegital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues me despido. Mi nombre es José Luis Tamés y nos vemos en la siguiente de Cinegital.tv. Muchas gracias. Adiós.